Desde España, con nosotros, no sé si hace falta presentarlo, pero C-H-U-T-I dice Chiqui. ¿Cómo estamos Argentina? Fuerte ese ruido. Nos lo damos en 3, 2, 1. Gracias a Argentina por esa presentación que me ha dado lugar. Quiero presentar a todos en la FMS Internacional. Vengo hasta Argentina para ver si Misionero se motiva y va a gritar. Y así zoné con su base, me saca el puto Messi más potencial. ¡Ya! 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 ¡Es todo un honor! La gente que salta levanta las manos, ya sabe delante que tiene rencor. Para mí sí es un honor. En el club hípico tenemos al caballo ganador. En el club hípico de puta, pon eso, eso en fuego a mi creación. Quiero a la gente que lo ha llenado, que me pongan las manos arriba, cabrón. Desde España, Argentina, de corazón. Esto solo es presentarme, que comience la función. ¡Fuera! 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 flow y mucha actitud yo viejita yo te dije lo iba a conseguir y viejito también yo lo iba a conseguir cuando me criticaban dije que fumaba weed ahora los hijos de ellos quieren parecerse a mí y no tienen estilo yo lo manejo tranquilo dj demandado está rascando los vinilos tranquilo si sabes que soy el más bandido ya saben mi nombre o se lo digo j.choy shoy y el carajo pasa que el carajo fue ya tú sabes quién dando más de 100 puros vagones dominando el tren y no me siguen la camarita yo sigo a la camarita ahora perú está exportando y todos nos gritan que estamos matando en la visita ustedes no nos querían pero si no necesitan la verdad lo que te puedo contar con mi camarada de todo lo que estaba de todo lo que entrenaba de todo lo que sacaba como que yo fui la sorpresa de la temporada o de la jornada yo no digo eso porque yo no me lo esperaba como yo voy a hacer la revelación tú creí que se ganan dos campeonatos cuando lo así por la colaboración porque ahora sólo llaman lo que competición pero ellos ponen rima y yo pongo el corazón pero qué voy a decir que yo le ganó al top que a mí me interesa venir y ser campeón yo no quiero eso eso es ego de segundón todos dicen que yo vengo que se llevan el trofeo lo dicen los locos yo para que quiero un trofeo si de cenicero mejor me compro otro que va a ser un trofeo si eso solamente junta el polvo y te juro que mi pieza para mí eso es un estorbo de que me hablen tanto raperos si no tengo morbo pero que me traigan a cualquiera de la liga me lo vivo de un estorbo lo siento es casi la rape al pepe siento que yo ponía rima de antes desde el 2007 así que no me hablen de nada si es que no le meten el único de todos los participantes que puede hacer del estudio un carrete es uno dos tres hola qué tal cómo me ves acá hay 10 pero falta el 10 el micro establece no lo entendés el verde se espera mis pies viene al pista el argentino a devolverle la fe ojos café ya no tengo plan beco si no existen sartén como le cae este nivel algunos dicen que me la preparo me llaman lebro los quiebro cuando le encaro alabo loco yo no soy ya paro un sartén por si no estoy clavo contesto con el negro con mi hermano está sagrado mejor dejarme callado nací con el puto don del improvisado cuánto 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 viste así soltarlo así de puro en el rap de tu país ni vos ni vos ni vos ni vos lo pueden mentir el hip hop nacional en la espalda de Agustín que pasó ya va a empezar el relajo el mejor de méxico eso está muy bajo el mejor del mundo qué carajo el mejor de la historia aunque les cueste más trabajo que ya viene con esto mira que te marca ya ves como vienen las rimas iniguales ahorita ella es la parca soy el rey de la comarca que viene a dejarles lagunas mentales hoy en la segunda jornada camarada nada para la llamar a nada que trae el hombre vale igual a va como a will and wallace la 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 hoy siempre te iguala y nala jala traigo más leche que lala para darla así que mira se supone que yo no voy a responderle al escone porque yo si sé rapear y perdonen si les queda el saco es porque se lo ponen así que yo vengo así ya a culparle para darles esta rima con la gran hazaña este día del padre lo celebramos con champaña y saludos para mis hijos de chile argentina y españa así que vaya mira como viene hoy me que yo vengo aquí soltando espermatozoides viste la batalla con el joker va a ser lo mismo perdonen por el spoiler y así me gusta los productores para eso sus pagas viva la sala puto corona que no nos deja de ser nada me cago en el corona me cago en esos randos amr punto hueco es el hardcore joder nos hemos enterado tres meses encerrados así me evitado tener que interactuar con retrasados no me gusta es una mierda a mí no me emociona ahora no me puedo ir ni a barcelona ahora no puedo irme ni a la puerta de un mcdonald 10 gilipollas y el único que no quiere la corona pero que sí ganas pocas a mí me da igual ya no está de que se mete a coca pero a mí me da igual joder soy un idiota yo no quiero a tirpa yo quería ser a soca no sé no me he enterado poder es que parezco medio retrasado me dicen mister ego aquí has venido pavo a ser viral no si lo que quiero es ser jurado díselo m repuntuegos retrasado y se tira a sí mismo ha innovado a mister ego porque estás aquí hermano porque porque esta beca si me pagan mi cuenta bancaria esta que te cagas en verdad fluye en este instrumental saben soy el mejor en el track no soy el mejor rapero pero si el amante ortega del rato donde está joder que se prepara en este enfermo que ya acabo streamo me cago en tus muertos soy una monja de un convento no entiendo de religión y género anticuerpos sí 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Elevándome con el freestyle! ¡Lo que extraño a todas mis causas de la plaza! ¡Ahora estamos rapeando adentro de la casa! ¡Para un de gay dilema allí! ¡Ey! ¡Esto lo hago yo por ti! ¡Muchos dijeron que yo no tenía nivel! ¡Pero a mí se quisieran pladecer! ¡Esto es para un de gay, Magi! ¡Ellos saben cómo el ritmo dominó! ¡Ey! ¡Saludos para el Pan y Ruth! ¡Para el Rebel también Papi y Nino! ¡Ay! ¡Hermano Cutipa, ¿dónde estás? ¡Sí! ¡Algún día vas a regresar! ¡Sí! ¡Pero te juro que te voy a extrañar! ¡Sí! ¡Este es rap real, esta es realidad! ¡Te amo a los roles, tú eres mi hermano! ¡Estamos dominando el estilo y yo son planos! ¡Rompiendo el alma, negocio en americano! ¡Sí! ¡Plaza de Reyes, todos mis hermanos! ¡Sí! ¡Tiempo! ¡Oh! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Mano arriba, baby! ¡Yeah! ¡Vamos en tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Sí! 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 take carenence! OPS! ¡Siete! ¡Mau, no, ya no, ya no, ya no, porque él retiró, tranquilo que México tiene heria y defiende el canto. Oh! Oh!